Música Pues hoy ha comenzado el Ramadán, ¿no? Como sabemos, una fecha muy señalada y estamos, la verdad, muy contentos. El mes cerrado para la comunidad musulmana aquí en Melilla, que se celebra muchísimo. Cuéntanos un poquito la gente que compra para el Ramadán, que está comprando. Ah, bueno, al principio pues empiezan comprando un poquito de dátiles. Para el comienzo del Ramadán siempre pues tomamos dos o tres dátiles de estos y después la jarera. Estamos también vendiendo un poquito de huevo y también un poquito de especies para darle un poquito de sabor a la comida. Y eso de momento, eso es. Y ya pues otras cosas, pues ya digamos el pescado y todas esas cosas, pues ya la compran en otro sitio, la carne y todo eso. Pero normalmente nosotros eso es, lo tenemos aquí lo principal. Señalando, ¿cuál es la especie que más suele llevarse la gente? Tenemos esta, que es la especie moruna, que le da un poquito de sabor a la carne y todo eso. Tenemos el cúrcuma y el curry, que le da sabor tradicional, moruno. ¿Y su gusto personal, cuál es la que más le gusta? Esta, la que tiene todo, un ingrediente. Tiene 18 ingredientes, tiene de todas las especies, 18. ¿Cómo van a estar ya las compras en Ramadán? Porque hay mucha gente en el mercado hoy, a pesar de la inflación. Empezado con un arranque un poquito, digamos, un poquito acelerado, pero el primer día, claro, tienes que tener una reserva en la casa, preparar y todo eso ya, después ya, a ver lo que viene después. ¿Cuáles son tus expectativas para este año? ¿Crees que la gente compra mucho? ¿Crees que la gente, como los precios están altos? Están un poquito los precios altos y creo que no van a comprar, digamos, como deberían, como el año pasado, porque está todo caro, la verdad. Por ejemplo, yo ahora mismo, un cartón de huevo vale 6 euros, que antes del año pasado, esta fecha valía 2.75 más o menos, tal doble. Los dátiles también han subido un poquillo, de 4 euros han puesto a 5. Y claro, la cosa está un poquito oscara, ya la gente no compra tanto como el año pasado y tampoco se dedica a hacer mucho dulce como el año pasado, porque económicamente está uno flojo. ¿La gente va a romper el ayuno o qué suele comprar? ¿Qué suele comer para romper el ayuno? Bueno, un poquito de carne ternera, tierna, la sopita cajarera que tenemos, unos dátiles, una chambaquilla que tiene que estar ahí en la mesa, en la chambaquilla, si no, no se abre la mesa ahí. Y vos todos los clientes que quieras, pero normalmente hay que sufrir la comida, no vas a poner ahí una boda, como si fuese una boda, no lo que sea, lo que necesita el cuerpo principalmente y ya está, tampoco hay que empacharse, empacharse. Este ramadano hay que sacrificarse un poquito el cuerpo, no es chay, 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 lo básico, lo sencillo y eso tiene el barra que se llama, ¿sabes? Dátiles, jarera y huevo el barra acá. ¿Tienes muchas ganas de comenzar este ramadano? No, estábamos ya, estábamos locos, estábamos diciendo que para mañana, digo, ¿qué dices? Si empieza el viernes mucho mejor, el jueves, sí, claro, es una alegría para nosotros y demás, no por nada, pero te purifica el cuerpo, te deja bien, bien, la verdad, y tú mismo te sientas más sano que antes. Para usted, ¿qué significa el ramadano? El ramadano significa, digamos, una concentración espiritual dentro, dentro, porque tiene que tener niña de que el ramadano no solo comer, guardar, sino que es un día sagrado, solamente concentración para el rezo. Tiene que estar rezando, rezando, el mes entero, entero y teniendo a las niñas de que eso es, que el ramadano es el pilar fundamental, eso es, el rezo. ¿Usted rompe el ayuno o qué le gusta tomar? Romperlo con mis tazos de jarera y los dátiles. Hay gente que le gustan las chivaquías, pero en mi caso los dátiles, que es lo más importante y es lo que queremos dar también a la gente necesitada. Que si hay algún donativo por ahí, pues sí, deberían de ayudar, porque es verdad que, no es que sea tradición, sino que nos ayuda hasta todo el día. Es verdad, los dátiles tienen muchas vitaminas y nos ayudan a mantenernos el día entero. Y es como en Navidad los polvorones, ¿qué es una Navidad sin polvorones? Pues un ramadano sin dátiles, ¿qué es? Pues a ver si la gente se anima y nos dan donativos. No dinero, comida, no queremos dinero. Pero a mí que me vengan con una cajita de dátiles, una caja de leche, un cartón de huevos, me harían súper feliz. A mí y a muchas familias. Bueno, para mí el mes de Ramadán yo les digo que es la Pascua, digo que es la ita. La gente se ríe, digo, para mí el mentero es la Pascua, no el último día ni al día siguiente. Para mí es lo más importante de mi religión, es lo que dijo el profeta, es lo primero que él mandó. Bueno, es mucho, mucho caro, mucho caro. Todas las cosas son muy caras. En Merced, algunas veces vamos a Marruecos para comprar las cosas, pero el pescado está carísimo. Las cosas, todo está caro. Pero ¿qué vamos a hacer? La vida es así. ¿Y en su familia cómo han hecho? ¿Han recortado un poco? ¿Han comprado menos que el año pasado? ¿O han comprado igual? Igual, igual, igual como antes. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Lo que tú me has dicho, que hay mucha gente en Marruecos por el precio, por la calidad, por la oferta. ¿Usted también ha hecho lo mismo? Claro, pero no dejan de pasar el pescado, las gambas y todo eso. Y eso. Y aquí está muy caro, las gambas valen 12, 15 euros. Pues ya ves tú, ¿de dónde las vamos a sacar? Cuando usted rompe el ayuno en Ramadán, ¿qué le gusta comer? De todo. De todo me gusta, la verdad. ¿Cómo respondió la gente? Bien. La gente se compra, se compra, por ejemplo, la herba, cilantro, perejel, apio, y compra también dáteles, cacahuetes, esas cosas se venden. Tomate vende más, pajarera. Tomate se vende. Es lo que hay nada más. Cebolla también, se vende. Sabemos que los precios han subido, ¿no? Y eso quizá tenía un poquito... El precio está bien, está mejor. El precio está bien, la cebolla está a un euro, patata 80, el precio es el mismo, casi igual, como otro año. ¿Tenéis muchas ganas de que empezara ya el Ramadán por fin? Sí, claro que sí. Muchísimos, sí. ¿Y para ti qué significa el Ramadán en especial? No sé cómo te va a aplicar. Nosotros somos hermanos, tenemos el Ramadán y ya está. Es lo que da por la religión, nada más. Una pieza clave en vuestra religión, ¿verdad? Eso es lo que hay. Guardamos el Ramadán y ya está. Patatas, cebolla, apio, perejel, carabaza, tomate... Pocas de cada, y así. Y luego faltan cosas más. Falta dalitis, chervaquilla, aceitunas... Falta poco. Cada día hay que comprar más cosas. ¿Cuando usted rompe el ayuno, qué le gusta comer? Sopa, harina, sopa de verdura también. Está todo bien. Hay que cambiar para comer. Es verdad que los precios han subido un poco este año y eso se nota un poco, ¿no? Más o menos. Ahora las cosas un euro. Hay cosas unos con 40, con 30, pero ha bajado un poquito menos, ¿sabes? Pero carne, eso es pollo más caro también. ¿Usted suele ir a Marroco a comprar o prefiere comprarlo aquí directamente y ya está? No, yo compro cada semana, vengo a comprar, pero ahí Ramadán cada tres o una semana y ya está bien. Cuando termina que tenemos en casa, otra vez a comprar. Poco a poco. Hola, ¿qué tal? Aquí lo que compran la gente, tenemos tomate, se vende más. Y tenemos unos tomates muy buenos, se vende más. Y las dateles, sobre todo aquí la gente viene y compran de todo. Sobre la verdura, toda la fruta, todo se vende. La fresa también, sí. ¿Cómo ha sido este primer día de Ramadán? ¿Ha venido mucha gente a comprar? ¿Al mercado? Sí, viene mucha gente a comprar, como siempre aquí. La gente le gusta disfrutar, comer, preparar la buena comida. Pues está bien, está bien, se vende muy bien las cosas. En Ramadán, ese Ramadán aquí es altito, número uno aquí en Melilla. ¿Usted personalmente, para romper el ayuno, qué le gusta comer? Pues la jarrera, la shibaquía y la dáteles. El dáteles tiene que estar ahí. Dáteles, la shibaquía, la jarrera. Esa es buena. ¿Tenían muchas ganas de que ya comenzara por fin en Ramadán? Claro, claro que sí, claro. Estamos bien. Hoy el primer día, pues estamos esperando. Está bien, el día va volando. Está bien, súper de loco. Gracias.